Todo se está dejando listo en el centro de este curso de juego, mudo testigo de la más grande hazaña y del más memorable y majestuoso partido de volei que hayan visto el mundo entero. Este partido ha salido a todo el mundo, porque nunca como hoy las 132 posiciones de comentaristas estuvieron transmitiendo al mundo entero y han visto lo que es Perú, han visto lo que significa el volei del Perú y lo que significa el deporte peruano. Va en estos momentos ya colocándose las trompetas a cargo de la Guardia de Honor y dentro de algunos instantes la banda que en otro sector del terreno ¿Está interpretando una marcha? Sí, escucho. Bien, amigos. Listo el pódium. Aquí nos están pasando boletines de lo que dicen los diversos comentaristas de todo el mundo. Dice Rusia, uno de ellos que ganó frente a China no tuvo que jugar al máximo por ganarme 3 a 0 y ha tenido más descanso. Sanaron las trompetas y van a salir los equipos Eduardo San Román, Luis Ángel Pinasco Momentos de emoción, vivieron ustedes como nosotros. ¿Qué opinan? Ladies and gentlemen, the Olympic victory is there for the Red Bulls of Parliament for the Games of the 24th Olympiad. Sale el equipo de la Unión Soviética Ahí está aplaudiéndose el equipo soviético Van colocándose delante del pódium y ahí está Perú Ahí está Perú y el público le brinda una calurosa ovación Medalla de plata y se ubica en el pódium del tercer lugar el equipo de China Ahí van altas autoridades Entre ellos el señor Iván Diboz del Comité Olímpico Peruano Y el señor Rubén Acosta, presidente de la Federación Internacional de Bolet Y el señor Rubén Acosta, presidente de la Federación Internacional de Bolet Acompañada de Dr Rubén Acosta President de la Federación Internacional de Bolet The medals will be presented by Mr. Ricky Chávez, Mr. Evil Beaver, and Mr. Pedro Amérez Vázquez All the members of the International Olympic Committee Accompanied by Dr. Rubén Acosta, princes of the International Volleyball Federation Suben las jugadoras soviéticas al pódium Suben las jugadoras soviéticas al pódium Bien amigos de América En vivo, en directo En exclusiva, vía satélite A lo largo y ancho de todo el territorio nacional Ven ustedes la premiación Del campeonato olímpico de vole Medalla de oro Conseguido por el equipo de la Unión Soviética En 5 sets 17-15 el último set A favor de la Unión Soviética Patián Osidorenko recibiendo su medalla Marina Niculina Ahí está la que muchas veces le hizo imposible el partido al equipo peruano Valentina Olienko La más veterana de la jugadora del equipo soviético Ahí recibe Coritoves Vedana Elena Volkova Olga Kribocheva La gigante Marina Zirnova Y Olga Kurnova Ahí está Don Rubén Acosta entregando ramos de flores y medallas Brazos en alto, ramos de flores Y esta es América En vivo, en directo y en exclusiva Desde Seúl 88 En la premiación Del campeonato Olímpico de volei femenino ¿Dónde? ¡Perú! ¡Pero! ¡Pero!